¡Va, Matías! ¿Eso es el de abuela? Sí, sí, no es el de abuela. ¡Va, Matías! ¡Va, Matías! ¡Vale, Matías! ¡Ya es! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Matías! ¡Voy, Matías! ¡Va, Matías! ¡Vas, Matías! ¡Va, Matías! ¡Val, Matías! ¡Va, Matías! ¡Vamos, perro! ¡Está la vacía, tú bien! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, vacía! ¡Dale, vacía! ¡Vamos, vacía! ¡Vamos, vacía! ¡Dale, vamos! ¡Fuerra! ¡Lergo, largo! ¡Dale, vacilla! ¡Dale, vacilla! ¡Dale, vacilla! ¡Dale, vacilla! ¡Dale, vacilla! ¡Dale, vacilla! ¡No quedará! ¡Vamos, Bastilla! ¡Vamos, Bastilla! ¡Vale! ¡Dale, Bastilla! ¡Vamos, Bastilla! ¡Vamos, Bastilla! ¡Vamos, Bastilla!